Saludos mis buenos amigos, bienvenidos al juego que nos enseña que las peleas homicidas entre hermanos son algo perfectamente normal. Efectivamente, estamos ante Crusader Kings 3. Y así es mis medievales maestros del incesto, regresamos una vez más con Crusader Kings 3 que recientemente recibió un DLC muy interesante centrado en la península ibérica y que digamos que quizás es posible que te permita abusar ligeramente de algunos de sus cambios. De modo que si te gustaría disfrutar de este estupendo remake de una turbia disputa familiar en la que no va a quedar vivo ni el apuntador y en la que además tendremos como principal objetivo convertir al Cid en el rey de España, pues posiblemente esto te interese. Ya va siendo hora de que empecemos nuestra nueva partida en la que vamos a convertir al gran Cid en el rey de Españita, un personaje que está totalmente roto. De modo que antes de que se den cuenta de que se han columpiado ocho pueblos con los stats, vamos a intentar aprovechar a utilizarlo. Pero bueno, y si pudiéramos jugar con el conder Menegildo Gutiérrez, pero no, no vamos a jugar aquí, no. Ni siquiera con Luf Muce, tampoco, a pesar de que tiene un turbante muy elegante y una mirada profunda que sería capaz de embarazarte. Vamos a venirnos al inicio de 1066, una de mis épocas y eventos favoritos. En fin, para decirlo de una manera resumida, es una casa de putas. Pero bueno, y dentro del drama familiar de los Jimena, que como toda buena historia rural, viene por un lío con una herencia. Nos enseña de cierta manera que nada ha cambiado tanto. Son un montón de hermanos peleándose por la herencia del padre, básicamente. ¿Quién imaginó que redividir el reino entre tres hijos iba a salir mal? ¿Verdad? ¡Qué raro! Nos vamos a ir al peor sitio de todos. Nos vamos a ir con la infanta Urraca. Sí, el remaster que todo el mundo quería. Para superar a sus hermanos, garantizarse un lugar en la historia, Urraca necesita paciencia y audacia. ¿Lo conseguirás? O créeme que sí. ¿Qué es lo que vamos a hacer para convertir al Cid en rey de Españita? ¿De dónde está el Cid ahora mismo? Pues el Cid se encuentra en Castilla. Se encuentra en Castilla porque es, se supone que, súper amigaso del rey Sancho. Porque el Cid, que es este señor de por aquí, se llevaba muy bien con el rey. ¿El por qué? Pues yo que sé, se llevaba muy bien. Y el Cid, pues tiene 15 de diplomacia, 25 de marcial, 11 de administración, 4 de intriga, 9 de aprendizaje y 23 de destreza. El personaje es brutal, tiene 18 años. Y tiene ya, confiado, porque en cierta manera sí que podemos considerar que fuera confiado, diligente, valiente, estratega brillante, galante, estratega, experto en terreno abierto, atacante agresivo, líder flexible y campeón famoso. Más fuerte que un chupito de vinagre. Vamos a ver cómo de fuerte está el Cid. A ver, no se ve muy bien, pero mirad tremendo brazaco que tiene aquí el amigo. ¡Oh, Dios santo! Puede partir nueces con el sobaco. Eh, aparte, ¿sabéis lo mejor de todo? Dentro de las listas de cambios del nuevo contenido está que han hecho al Cid más guapo. O sea, literalmente lo pone. Pone, hemos hecho al Cid más guapo. Se ha cambiado las estadísticas y el enfoque que tiene Doña Urraca. Y en cierta manera podríamos considerar que la han nerfeado. Ahora tiene 4 de diplomacia, 4 de marcial, 15 de administración, 13 de intriga, 10 de aprendizaje, me puede llegar a cuadrar, 7 de destreza, que bueno, pues, en fin, es pobre. Pero bueno, no es un personaje central en el combate. Pero le han cambiado el enfoque a administración. Ya no tenemos el enfoque en intriga que nos permitía en cierta manera, pues, cambiar todos sus atributos y convertirla básicamente en una máquina de matar. Pero tranquilos, tranquilos que no pasa nada. ¿Y por qué? Porque resulta que tenemos a un personaje que han metido por aquí que se llama Bellidodolfos, que tiene ni más ni menos que 23 de intriga. Así, del tirón. ¿Y quién es este señor? Pues este señor existió de verdad y es ni más ni menos quien se cargó a Sancho. Ahora, que sea tu consejero, es un poco extraño, es un poco extraño. Necesitamos aquí a Bellido como jefe de espías. Es lo único que necesitamos. Nuestro querido amigo Bellido que por lo que sea se lleva mal con nosotros. Lo cual no termino de entender el por qué, pero bueno, en fin, no hagamos preguntas. Tengo el DLC activo, a ver si he iniciado el juego con el DLC quitado. Voy a darle a Play un segundo. Que esté desactivado. Volvemos a empezar. Dificultad difícil. La dificultad con este personaje difícil precisamente no es. Espero que el Zid no se acojo en esta partida. ¡Uy, Dios! ¡Santo 27! Tiene más todavía que antes, ¿no? Está roto nos vale, exactamente. Ahora que ya tenemos nuestros personajes y, de hecho, tenemos un ítem muy, muy especial. Que es el cáliz de Doña Urraca. Que nos da ni más ni menos que 10% de descuento en edificios religiosos. Y construcción de una posesión consagrada menos 10%. Y luego sí, evidentemente, yo también me he dado cuenta. Lo que pasa es que todavía no hemos llegado a eso. Y hay un reino que se llama Tula y Tula. Tengo cinco putos años. Sí, existe un califato que se llama Tula y Tula. Sí, ya lo sé. Todos lo hemos visto, todos lo hemos visto. Más triste es que exista Murcia. Existe Murcia. Ahí está. Murcilla. Y Tula y Tula es Toledo, ¿vale? Por si acaso alguien... Madrid no existía. Aquí está. Eso es. Aquí. Era un pueblecillo, un poco más o menos. Alma Gritz. Si queréis ver el mapa, lo jugáis vosotros. Y os reís un rato con Tula y Tula y lo que queráis. Pero no estoy aquí para revisar numercitos. Tenía al Bernabéu. Joder, madre mía. Sois horribles. Merecéis que os baten con una cuchara. Marido no tenemos, pero ni falta que hace. Porque ya sabemos quién es nuestro maridito. Él no lo sabe, pero se convertirá en nuestro esposo, quiera o no quiera. Y sí, es cierto que nuestro hermano se niega a entregarnos a su más mejor amigo, como nuestro esposo. Pero no pasa nada. Ya aceptará. Ya querrá que nos casemos con él una vez esté muerto. ¿Vas a seducirlo, cortejarlo? Vamos a obligarlo a que se case con nosotros, básicamente. Pues venga, vamos a empezar con nuestro plan. ¿Qué es lo que vamos a hacer para convertir al Cid en nuestro juzbando? Primero, tendremos que hacer que este señor desaparezca. Sí, es cierto que es nuestro hermano Sancho, él la fuerte. ¿Cómo que él barra la fuerte? ¡Ah, qué dolorcito! Paradox, por Dios. ¡No! Pues venga, vamos a intentar convencer al rey Sancho de que el Cid debe ser nuestro juzbando. Uy, ¿cómo va a tener un 5% de a quién tiene este hombre? De maestro de espías. Eso es muy extraño. Pero bueno, vamos a probarlo. Vamos a hacer una cosita, eso sí. Pues pongamos astucia, simplemente porque nos da aceptación de agente más 10, intriga más 3 y posiblemente, bueno, pues nos ponga las cosas un poquito más fáciles a la hora de convencer, por medios totalmente pacíficos, a nuestro hermanito de que debe entregarnos al Cid como nuestro juzbando. Un 7% sí ha sido poco, pero bueno, vamos a empezar. ¡Oh, la contienda ibérica! La península ibérica se encuentra en una situación de agitación. En un conflicto que nace de su histórico pasado, los forasteros codician las tierras y las grandes potencias musulmanas y cristianas tratan de influir en su población, pero los que determinarán en última instancia su destino serán quienes viven y mueren en aquellas tierras. Ah, no pasa nada, asumiremos nuestro destino. No hay ninguna gente. Aquí algo raro está pasando de todas las maneras. ¿Aquí se ha roto algo? Antes no nos salían personajes en la corte y ahora nos sale... ¡Oh! ¡What! Ha sido el destino, ha sido el destino, ha sido el destino. Ha sido pensar en que queríamos matarlo y ha muerto. Ya sabes por qué no había agentes, estaban todos ocupados. Espérate, espérate que el texto es mejor. Han asesinado al rey Sancho. Ahora nunca sabremos, ¿qué clase de nunca sabremos si su gobierno hubiera unido nuestras tierras? Ni si su muerte es una bendición o una maldición para este condado. Una historia termina y otra comienza. Una pena, una lástima. Giro del destino, cuando estaba haciendo todos los preparativos para que el rey Sancho pudiera dejar este mundo, todo se interrumpe. Muy bruja, se ha muerto sin mi ayuda. Dios la traducción, ¿cómo que muy bruja? Infante hurraca, mi cosita del alma, deseo recompensar vuestros servicios. ¿Qué servicios? ¿Qué servicios, maldito perturbado? En reconocimiento y por la presente, le ofrezco el puesto de canciller de Castilla. Bueno, venga, te lo aceptaré. No entiendo, ¿qué huevo se ha pasado? Lo decapitó Manrique. ¿Quién coño es Manrique? ¿Quién es este hombre? Creo que le ha salido el evento chungo. Qué maravilla. Echaremos en falta a nuestro hermanito, por supuesto que lo echaremos en falta. Pero, pero, eso significa que también podemos venir aquí y... ¡Uy, vaya! ¡Uy, vaya! Si resulta que con Alfonso tenemos un 95% de probabilidad de éxito de asesinato. ¡Ay, qué lástima! ¡Qué pena, verdad! Menos mal que era un inicio difícil. Vamos a ver cuánta gente se ha sumado a nuestra fiesta sorpresa, ¿vale? Todos estos son los tipos que quieren ver al rey Alfonso muerto. Yo creo que podemos asumirlo, ¿no? Que este compa ya está muerto. Él no lo sabe, él no lo sabe, pero este compa está muertecito, sí. La bebida de la vida. Me encanta que el mensaje sea una exclamación. What the fuck. Mis agentes adquirieron un polvo de izquierdo que no deja rastro cuando se disuelven la bebida. Los sirvientes encargados de rellenar y manipular la copa del rey Alfonso han sido sobornados para mirar hacia otro lado. Y lo único que queda es mi aprobación para introducir el veneno en su próxima bebida refrescante. Oh, Alfonsito. Yo creo que va siendo hora de decirle a Alfonsito, el gallardo, que prefiero tener aquí al bueno de García. Una persona que con cero de intriga, pues posiblemente no va a ser muy difícil asesinarlo. No lo sé, no quiero hacerles spoiler. Pero yo juraría que si el rey Alfonso muere, pues el otro no va a durar demasiado. Oh, no puede ser, qué lástima, oh, nuestro hermano amante, heredero jugable y posiblemente hasta único suscriptor de nuestro OnlyFans. Ahí está. El rey Alfonso ha muerto, lo mató un gran trago de vino especiado. Alfonso, eras tan bello e incestuoso. Ahora querrá ya nuestro juzbando casarse con nosotros, entiendo que no. A ver, García, ven aquí. ¿Dónde está? Dame el Cid, dámelo. Oh, ahí está. Copero. Mierda, es veodo. Me cago en mi puta vida. ¿Cuándo se ha vuelto veodo? Lo bueno es que si está borracho va a ser mucho más fácil convencerle de que se case con nosotros. ¿Quieres casarte ya conmigo? ¡Eh, sí que quiere! Hermana, a secas, sin adjetivos, hermana, no sabes ni cómo nos llamamos, por Cristo bendito. Acepto vuestra propuesta de matrimonio. Vos y mi conocido Rodrigo os uniréis en santo matrimonio. Que Dios os conceda una larga vida y muchos hijos. Oh, Rey García II Fernández de Castilla. Ahí está. ¡Qué bien! Ahí lo tenemos. Mira el Cid. Casado con Urraca. Maravilloso. Ahora dame hijos, maldita sea. Celebración de boda. Con mi matrimonio con el conde Rodrigo, el país entero espera una celebración de boda extravagante. Tengo el derecho de recaudar una contribución de ayuda real, pero algunos considerarían de mal gusto ingresar un impuesto extra en un periodo de regocijo. No necesito dinero. Ya tendremos todo el dinero que podamos necesitar más adelante. Prefiero prestigio. ¿Más agentes se unen a la conjura? No, hombre, no. ¿Quién querría matar al bueno de García? El duque Nuno de Portugal, Telu Ponce, el alcalde Bermudo, el conde Alfonso, el conde Fernando y Alonso que no sé quién cojones es. Alonso que es estúpido. Muy bien. Te has unido porque simplemente querías tener compañía, ¿verdad? Yo creo que no. Oh, declaración de amor. ¿Qué está pasando? Paseo por los jardines con ese... De la joder las traducciones, de verdad. ...de la corte cuando se acerca mi agente, el conde Alfonso. Me aparto para dejarlo pasar, pero para mi sorpresa se pone delante de mí y se arrodilla. Las intensas emociones de la canción se reflejan en los ojos de Alfonso, que clava en mí el qué. El qué. ¿Qué haces, Alfonso? Pero que estás casado. Pero que tienes 50 años, por amor de Dios, que eres un viejo. Y tiene bigote, viejo sabroso, degenerado, que ha venido aquí con la polla afuera. ¿Cómo que obispo? ¿What? Un momento, un momento. ¿Que se acaba de convertir en obispo? ¿De dónde? ¿Cómo que obispo sufrajero Manrique? O sea, ha matado al rey de Castilla y ahora es obispo en Noruega. Bueno, vale, en fin. Transmitiendo sospechas. Es un hecho bien conocido que los cortesanos intrigan y conspiran. Pero puedo usarlo a mi favor. En plan de quieres complicarte la vida innecesariamente, conviértete en enemigo de tu propio obispo. Claro que sí. Claro que sí. ¿Por qué no? ¿Por qué no? Pues porque es una malísima idea. Uh, entendimiento amoroso. Para mi objetivo de conquistar a Rodrigo resultaría muy útil conocer exactamente cuáles son sus gustos y preferencias. Pues bueno, teniendo en cuenta que es una absoluta y letal máquina de matar, imagino que todo lo que tenga que ver con descabezar gente le va a gustar. Que no salga mal, por Dios. Que quiero follarme al Zid. ¡Qué interesante! Rodrigo es un hombre de buen gusto. Es un hombre de cultura. Ahí está. Hemos descubierto que Rodrigo conoce el buen Zidposting. Le pega a los buenos dank memes. ¡Oh! ¡Bien! ¡Ahí lo tenemos! ¡Sí! Tenemos un hijo. Estupendo. Zid Junior. Me llevan a ver a quien se ocupa de lavar las ropas de los guardias del rey García. Nadie lo notará si él manipula sus ropas. Hazle agujeros. Que a partir de ahora la corte del rey García sea conocida como la corte en que los guardias van enseñando cachete. Van enseñando tremendo culo medieval. Aunque no sabemos quién es, alguien pretende darle muerte a mi persona. ¡Oh shit! No jodas. Eso puede ser un gran problema. Más aún cuando mi relación con el jefe de espías no es especialmente... Especialmente positiva. Es que se llaman todos mal conmigo, maldita sea. Las cosas más pequeñas pueden causar una impresión mucho mayor, siempre y cuando se elijan bien. Me pregunto qué le gustaría a Rodrigo. Pues teniendo en cuenta que es borracho y una máquina de matar, cerveza y espadas. Muchas gracias por el zorro disecado que me disteis. No recuerdo la última vez que recibí un regalo tan maravilloso. Oh, vale, estupendo. Está cada vez más cerca. Somos su sugar mommy, ya. Hora del tratamiento. Nada, no te flipes que tampoco le pasa nada. Tiene un resfriado, venga. Me obsequió los restos carbonizados de un gato y me animó a comerlos. A la cárcel. A la cárcel, encarcelar. Nada, un caldito de pollo, un... yo que sé, un poco de eucalipto y descanso. No hacía falta más, no tienes que traerme un puto gato. Es que, ¿por qué pensaste que un gato muerto iba a arreglar nada? Alfombra exótica de felpa. Me llega una alfombra de felpa. Es este hijo de puta el que nos está intentando matar fijo. No sé exactamente por qué, pero es el seguro. Ha llegado la hora, mis agentes están preparados. Uno pagará al asesino la misma noche del acto. Otro se encargará de que la muralla no esté vigilada. ¿Todo está listo el qué? Está listo exactamente. Porque el plan, la verdad, que me parece un tanto ambiguo. Pobre García, era tan bueno. Pobrecito, satisfecho, confiado. Una pena. Bueno, pues nada, otro clavito más en el ataúd. Murió en circunstancias sospechosas. ¿Qué está maldita esta familia? ¿Qué pasará con nuestros hermanos que todos mueren, eh? Diego me mira con severidad, casi como si me sermoneara. ¿Tal vez hay hasta algo de envidia en su mirada? Diego, ¿tú quieres que te corte la cabeza o qué pasa? Y sabéis lo mejor de todo, que como veis, no solamente tenemos nuestro propio estandarte obra maestra, sino que vamos a heredar todos los estandartes de todos nuestros hermanos que ya han sido reyes. Lo que significa que así, sin comerlo ni beberlo, pues tenemos un montón de decoraciones que podemos poner en la corte, haciendo que ésta gane un montón de prestigio sin que por ello hayamos tenido que gastar ni un solo centavo. Lo cual es muy maravilloso y hace que esta run con Doña Urraca, en la que te dedicas a matar a todos tus hermanos, pues esté más roto todavía. Y justamente, qué casualidad, que justamente matamos al rey y se acaban todos nuestros males. ¡Qué cosas, eh! ¡Oh, ahí está! Es que todos son buenas noticias, todos son buenas noticias. ¡Oh, la infanta Teresa Urracez de Castilla! Yo creo que no. Todo tiene que ser Cid. Va a ser Cida. Ojalá crezcas fuerte y sabia. Y fuerte. Como su padre. Pero, pero, aún hay que colocarse la corona, evidentemente. Porque qué sería de una reina sin su corona, por supuesto. Qué bellos, miradlos, qué hermosos. Tenemos que adornar nuestra corte. Ya que después de todo esto, pues hemos heredado, como ya se hemos dicho, un montón de trastos que nos van a sumar una de pila de prestigio brutal. Adorno, mural, grande, obra, maestra. ¡Pum! Ahí lo tienes. Ahí está, otro mural, obra, maestra. Y aquí, otro mural, obra, maestra. Y aún así, nos sobran dos más. Es genial. Tenemos la Santa Espina. Y tenemos también, bágicamente, la Lanza del Destino. Ahí lo tienes, la reina Urraquita. Pues fantástico, ahí está. Hemos convertido al Zid en rey de Españita. Y ha sido absurdamente fácil. Y llegados a este punto, es muy posible que el juego haya preferido ahorrarse futuros sufrimientos y ha decidido romperse el cuello definitivamente. Ya que sí, como nunca ocurre en Crusader Kings, que como todo el mundo sabe, es un juego totalmente libre de fallos, pues hemos encontrado un bug que bloquea totalmente la partida. Ya que sí, según parece al juego no le termina de gustar eso de que tengamos al Zid como nuestro husbando amante y legítimo soberano. Y todo lo que es la mecánica de la corte, pues se ha roto por completo. Hasta el punto de que no podemos, pues, aumentar de nivel. Es decir, a pesar de que tengamos un montón de artefactos obtenidos por medios totalmente legales y que nuestro mantenimiento de la corte sea más que suficiente, pues el juego ha pensado que era algo demasiado bello para ser verdad. Y en lugar de poder alcanzar con el tiempo nivel 6, que sería el que nos corresponde, pues estamos atascados en el nivel 0 sin posibilidad de prosperar. Ya que sí, a pesar de que el cómputo de puntos es positivo, lo que quiere decir que poco a poco deberíamos ir avanzando, pues no. Resulta que el juego ha pensado que sería mucho más divertido no contabilizar esos puntos. De todos modos, no pasa nada, ya que para algo tenemos varios archivos de guardado, ya que sí, como hemos dicho, este es un juego que no falla nunca, que para nada corrompe las partidas y, por supuesto, todas y cada una de sus mecánicas funcionan siempre el 100% de las veces. Y por ese mismo motivo no tocaría el modo Iron Man ni tan siquiera, aunque me pagasen. Pero tranquilos que por suerte tenemos partidas guardadas anteriores, de modo que podremos volver atrás a un punto en el tiempo que el juego pues aún no había decidido suicidarse arruinando nuestra partida. Y por suerte ese momento es justamente después de convertirnos en reina. Sí, la reina Urraca que se ha convertido en reina de Castilla de modo totalmente accidental, y no porque ella haya conspirado activamente para matar a sus hermanos. A fin de cuentas, en cierta manera, no deja de ser verdad. Sí, es cierto que es una verdad a medias, pero una verdad a fin de cuentas. Pues bien, ahora que tenemos todo dispuesto para continuar pues viviendo una vida de ensueño con nuestro maridito, el Zid. Sí, el mismo Zid que tiene ni más ni menos que 23 puntos de destreza a pesar de que es un condenado borracho, pero sobre todo 27 puntos de marcial que como os digo nos van a facilitar muchísimo la vida. Ya que sí, en este juego la puntuación del comandante es tremendamente importante. Y claro, cuando tienes a semejante titán liderando tus tropas, pues incluso una turba de campesinos completamente desentrenados pueden empezar a comportarse como un ejército mínimamente profesional. Pero lo primero que tenemos que hacer es configurar un consejo que sea mínimamente competente, ya que sí, todo lo que sea asesinar gente ya sea en el campo de batalla, o utilizando métodos pues quizás más sigilosos y siniestros, pues sí, todo eso lo tenemos más que cubierto. A fin de cuentas tenemos a Doña Urraca, que es toda una experta en este tema, pero es que incluso si quisiéramos un jefe de espías que nos ayudara pues con nuestras diferentes fechorías, no es que tengamos uno sino dos perfectos candidatos. Y claro, teniendo en cuenta que en este punto de la partida ya no nos quedan hermanos que matar, pues imagino que tendremos que bajar un nivel más y comenzar a terminar con nuestros primos, ya que sí, aquí tenemos a este tipo que como todo ser indigno que se precie, pues lleva una barba a la cual le falta el bigote, ya que sí, insistiré una vez más en que es el vello facial más indigno y horrible que jamás nadie podrá llevar, y es un claro indicativo que la persona que lo lleva es un auténtico queretino. Y además en este caso, como en todos los demás, pues es una norma que tiende a cumplirse, ya que no olvidemos que este tipo precisamente es el que intentó regalarnos una especie de alfombra o alguna historia similar hace algún tiempo, lo cual es un claro indicativo de que quizás, posiblemente, o más bien casi seguro, que está planeando algo contra nosotros. De modo que vamos a intentar poner solución pues a todo este verengenal, ya que sí, después de todo el trabajo que nos ha costado pues matar a nuestros hermanos o simplemente ver cómo morían por causas totalmente naturales, pues no voy a dejar que un tipo que ni tan siquiera es capaz de hacerse crecer una barba en condiciones se quede con nuestro territorio. De modo que si queremos mandar al traste todos sus planes hay un par de cosas que podemos hacer. La primera es descubrirle que por lo tanto la mayoría de los agentes pues deciden retirarse a riesgo de que le cortemos la cabeza, y para hacerlo pues siempre podemos tomar a nuestro fiel jefe de espías, el cual a estas alturas pues imagino que ya está más que acostumbrado a nuestras diferentes fechorías, y vamos a ponerlo pues precisamente a buscar secretos en la corte de nuestro rival. De esta manera es posible que nuestro jefe de espías de forma totalmente accidental pues pille alguna conversación por ahí que delate a alguno de los conspiradores, o quizás simplemente dé con alguien que le gustaría ver la cabeza del tipo de la barba incompleta pues clavada en una larga pica. De todos modos pues ese también sería precisamente una de las elegantes soluciones que podríamos tener para este conflicto, ya que sí, si el rey Sancho tiene la mala fortuna de quedar incapacitado pues por el motivo que sea, evidentemente no podrá continuar con la conjura, y lo mismo está de forma totalmente accidental pues nos quedamos con parte de su territorio, ya que sí, resulta que tenemos derecho precisamente sobre el reino de Aragón, lo que significa que podemos venir aquí con nuestros santos huevos, reclamar ni más ni menos que su capital. De modo que es precisamente lo que vamos a hacer por un sencillo motivo, y es que estoy seguro de que este tipo, este tipejo de la barba indigna es precisamente quien está detrás de la conjura, de modo que si venimos con todas nuestras tropas que son mucho más que las suyas, asediamos su capital, le damos tremenda paliza, hasta que más pronto o más tarde pues termine cayendo prisionero, pues entonces sí, quizás si le cortamos las manos se le olvida toda esa historia de la conjura. Pero es que resulta que además está aliado con el rey Ancho IV de García, que sí, se supone que también son familia, porque aquí todos, absolutamente todos, pues eran primos y entreprimos se casaban, pues justamente estos son aliados de los tipos a los que vamos a atacar, de modo que sí, tarde o temprano también se meterán en el conflicto, pero claro, nadie ha dicho que no podamos convertir esta doble guerra en una doble guerra, de verdad, ya que sí, resulta que tenemos derechos contra todo su territorio, lo que significa que podemos venir y pedirle directamente el reino de Navarra, si tiene 2200 hombres pero no van a ser ni de coñas suficientes para poder con nuestros 4900, ya que estos 2200 no solamente son sus tropas, sino que también son las tropas de Aragón. De modo que sí, a cambio de un minúsculo precio de prestigio, vamos a conseguir no solamente eliminar a un par de rivales bastante molestos, sino que además vamos a eliminar una peligrosa conjura en nuestra contra, pero es que encima de postre vamos a incrementar considerablemente nuestro territorio. Comencemos entonces con esta guerra perfectamente justa y balanceada, ya que si pudiéramos intentar ir a la guerra contra los infieles del sur, a fin de cuentas es lo que en teoría deberíamos hacer, pero teniendo en cuenta que estamos jugando con los Jimena, pues creo que lo mejor es que todo quede en casa. Pues bien, como veis nuestros enemigos ya han sacado sus escasos ejércitos, como además podemos llevarlos en dos partes de 2400, que por sí solo, si teniendo en cuenta que tenemos al Cid como comandante, pues podrían ser más que suficiente. Pues con esto primero terminaremos con este ejército de 800, después iremos por el de 1300, y teniendo en cuenta cómo funciona la IA, pues de aquí en adelante lo único que tendremos que hacer es quedarnos asediando su capital, y nuestro querido amigo de la barba indigna, posiblemente va a hacer el resto del trabajo por nosotros. Y sí, posiblemente esta batalla de Tudela, pues no va a ser algo que nuestros queridos primos navarros vayan a querer recordar, ya que sí, una batalla de 2000 contra 500, pues no va a estar especialmente bien balanceada. Y bueno, teniendo en cuenta que en esta batalla tenemos 4000 contra 500, pues creo que está bastante claro cómo va a terminar todo esto. Ya que llegados a este punto a la IA solamente le quedan 300 tropas, además estamos asediando su capital, que además es precisamente el condado por el cual pues hemos declarado esta guerra, lo que significa que salvo que quieran perder automáticamente, solamente les queda la opción de continuar asaltando la capital una vez y otra vez y otra vez, lo que significa que más tarde o más temprano, pues el Rey Sancho va a terminar en nuestras mazmorras. Y bueno, aquí tenemos otro misterioso caso de los embarazos por Wi-Fi en Crusader Kings, ya que si nuestro maridito se encuentra en campaña militar bastante lejos de casa, y aún así de alguna manera totalmente inexplicable, pues la reina se ha quedado embarazada. Lo cual por supuesto no quiere decir que yo quiera mal meter en la parajita de moda del reino, pero creo que la reina tiene que darle un par de explicaciones al fin. Y ahí está nuestro amigo el Rey Sancho, como ya sospechábamos, pues ha lanzado un ataque totalmente suicida contra nuestras tropas, que teniendo 4.000 pues contra los apenas 300 que tenía, pues evidentemente ha acabado con él entre rejas. Pero por supuesto todo esto no significa que no nos podamos divertir, ya que teniendo en cuenta que este tipo estaba ni más ni menos que conspirando para asesinarnos, pues creo que nos podemos divertir un poco. Y la manera de comprobarlo pues es realmente simple, ya que curiosamente si miramos el tema de las intrigas, pues mágicamente y justo en el momento en el que le hemos capturado, pues esa conjura contra nosotros ha desaparecido misteriosamente. Lo cual significa evidentemente que el tipo que estaba detrás de la conjura era ni más ni menos que el hombre de la barba indigna, y por lo tanto creo que sería justo asumir que ha perdido su derecho a tener pulgares. Y bueno, ahora que nuestro primito nos ha demostrado que tiene muy malas intenciones, pero desde luego no tiene la suficiente sesera para poder llevarlas a cabo, pues lo único que nos queda es firmar la paz, ya que si pudiéramos continuar con el asedio, pudiéramos continuar destrozando sus murallas, pero teniendo en cuenta que precisamente ese territorio es el que queremos incorporar, pues sería un tanto estúpido destrozar la ciudad que nosotros mismos queremos ocupar. De modo que imponemos las exigencias tendrá que ceder lo que es actualmente su capital, es decir, la provincia que más dinero le produce, pero que por supuesto de aquí en adelante van a ser exclusivamente nuestras ganancias. Pero tranquilos que esto no termina aquí, ya que sí, nuestro primito tenía como aliado a su otro primo, que evidentemente también es el nuestro, pero teniendo en cuenta cómo se las gastaban pues los Jimena a la hora de relacionarse, ya que como hemos dicho todos eran primos y todos estaban casados entre sí, pues como os digo el árbol familiar se puede volver un poquito confuso. Y para que no paran las buenas noticias, pues según parece nuestro amado Ray Rodrigo ya no se puede resistir a nuestros encantos. Ahora bien, ¿hasta qué punto es que viene pues sediento de amor ahora que ya ha saciado su sed de sangre? O quizás algo más turbio que eso, y es que tenga algún tipo de extraño fetiche con las embarazadas. De todos modos no importa, lo más importante es que se va a convertir en nuestro amante. Con esto vamos a tener un extra de opinión con él, de hecho no solamente un extra, sino que se va a subir al 100%, y evidentemente tener un 100% de relación con tu marido cuando tiene estos stats, sino que además es un ayudante en el consejo y encima va a influir positivamente tanto en el resto de comandantes como en el resto de caballeros, pues evidentemente es un bonus que no podíamos dejar pasar. Ya que así el tema de llevarte bien con tu maridito, pues no es solamente porque queramos crear una bonita historia de amor medieval, sino porque los bonus que tiene asociados son una absoluta barbaridad. Y lo mejor de todo esto es que como hemos hecho la trafuya de declarar dos guerras por separado, ahora que hemos terminado la guerra con Aragón y continuamos con la guerra con Navarra, pues resulta que Aragón puede unirse de nuevo para intentar ayudar a su maltrecho aliado. Lo que significa a fin de cuentas que si finalmente deciden honrar dicha alianza, volveremos a entrar en combate con él. Y Dios no lo quiera, si acaba siendo decapitado en un desgraciado accidente, pues nos quitaremos de encima un poderoso rival. Y ahí está, acabamos de tener a nuestro primer hijo varón, lo que significa que salvo que cambiemos las leyes de sucesión, pues este niño debería convertirse en el nuevo rey. Ahora bien, teniendo en cuenta pues que tenemos serias dudas de que el Zid sea realmente su padre, aunque sea simplemente para eliminar esas posibles sospechas, vamos a llamarlo Zid Jr. Ahora bien, dudo bastante que llegue a heredar los brutales stats que tiene su papaito, pero con que me salga mínimamente decente, pues como os digo, me voy a dar por contento. Y ahí lo tenemos, otro rey más capturado, y además le hemos arrebatado pues varios de sus prestigiosos artefactos, lo que significa que más chatarra podremos colocar en nuestra corte, y por lo tanto, más podremos incrementar el prestigio de esta. Que sí, como ya hemos dicho, el juego tenía un fallo y estaba haciendo que nos quedáramos en cero, y que no tuviéramos posibilidad de mejorar, pero por suerte, como veis, el bug se ha solucionado solo, lo único que hemos tenido que hacer ha sido volver atrás, ya que como hemos dicho, este juego tiene una cierta y molesta frecuencia a corromper las partidas, pero bueno, poco a poco, según vaya pasando el tiempo, conseguiremos que este prestigio vaya aumentando, y que por lo tanto nuestra corte deje de ser la más miserable del planeta. Y a pesar de que siempre es divertido torturar gente, teniendo en cuenta que el rey ancho se va a convertir en nuestro vasallo, y que si lo torturamos, pues evidentemente no nos va a ver con muy buenos ojos, en este caso simplemente vamos a poner fin a la contienda, imponderemos nuestras exigencias, nos quedaremos con el trono de Navarra, y sí, posiblemente toda esta historia de haber degradado a nuestro primo del puesto de rey, al de un simple conde, pues seguramente no le va a sentar demasiado bien, pero tranquilos, que tenemos formas de lidiar con eso nuestra familia. Y ahí está, de esta manera tan sencilla puedes unificar prácticamente la totalidad de los reinos cristianos, pero no solamente eso, sino que puedes incluso convertir al Cid en el nuevo rey de España, y por si acaso eso no fuera suficiente, pues también puedes hacerle bullying a tus primos. De todos modos, todo esto pues tampoco es que haya tenido mucho efecto en la famosa contienda ibérica, ya que sí, todas nuestras fechorías, asesinatos, conquistas totalmente injustas, y en general todos los abusos que hemos cometido en esta partida, pues apenas han conseguido 57 puntos, de los mil que en teoría hacen falta para completar las hostilidades. Y hasta aquí nuestras medievales aventuras, en este particular remake de la primera run que hicimos con Crusader Kings 3, pero en este caso con la salida de Fate of Iberia, pues ya era casi una obligación revisar esa run, volverla a jugar y enseñaros como de particularmente rota está, especialmente con los nuevos cambios. Ya que sí, cuando cobinas a Doña Urraca, al Cid, a Bellido Adolfos y a otro montón de personajes que van a ir apareciendo poco a poco, pues como os digo, muy fácilmente te conviertes en una absoluta máquina imparable que va a arrasar con todos sus enemigos. En fin, si queréis ver más de estas aventuras, pues no tenéis más que indicar en los comentarios, dejar vuestros likes o suscribiros si aún no estáis suscritos, y ese tipo de cosas maravillosas, pero lo más importante es que hayas pasado un ratito agradable con nosotros. Muchísimas gracias también a todos los miembros de Patreon, suscriptores de Twitch y miembros del canal por hacer que todas estas locuras puedan llegar a ver la luz. De verdad, muchísimas gracias a todos por estar ahí, espero veros a todos y cada uno de vosotros en el siguiente vídeo, pero si no, puedes esperar, en pantalla tienes ya mismo otro que espero que sea igual de fantástico que este. Como siempre, ha sido un auténtico placer estar con todos vosotros, nos veremos en el próximo vídeo. Y hasta pronto.